Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenos días o buenas noches a la hora que estés escuchando esto. Mi nombre es Laura Ahumada Valenzuela. Estamos en este espacio de actualización humana. Sean todos muy bienvenidos. Hoy quiero platicarles acerca de el lugar, el lugar, mi lugar, tu lugar, el lugar que tiene cada ser humano en cada situación. Porque fíjate, nosotros somos seres sociales. Me está dando risa porque estoy en Guadalajara y estoy oyendo que hay un partido de fútbol. Y están grita y grita. Entonces se ve que el partido de fútbol está bueno. Está emocionante. Entonces, si te gusta el fútbol, tu lugar es en el fútbol, no aquí. Y luego ya ves la grabación. Se ve que está bueno. Tienen un rato grita y grita. No sé ni quién está jugando, pero se oye, oye, qué emocionante este mundial del fútbol. Entonces les decía, regresando a este espacio, dejando el fútbol en su lugar y regresando yo aquí. Les digo que estoy en Guadalajara. El video anterior fue de mucha intensidad para mí. Me han comentado mucho acerca de mi experiencia. Y fíjense, el propósito con el que yo hago esto es tocarte a ti, tu propia experiencia. Y pues veo que ha funcionado bastante bien. Y a los que lo vayan a ver, pues, espero tocar tu sensibilidad, tu experiencia y que puedas ir adentro. No, esa es la vida también. Vivir completo todo. No reprimirnos que porque tienes que dar una buena cara, que porque tienes que ser el fuerte, que porque no sé qué. Hemos aprendido mucha represión. Ay, como que me cambió el tonito de acá de Guadalajara. Qué bonito. Entonces, este, bueno, si, si estás tocando tu sensibilidad, quiere decir que estás viviendo la vida, la vida completa, tal como está sucediendo en tu experiencia. Y eso es vivir, eso es la vida. Entonces, nosotros somos seres sociales. O sea, mamífero, manada, grupo. Ser social implica aprender la convivencia, ¿no? Como hacemos las integraciones con otros miembros. La integración puede ser chocando o cómo nos compaginamos, ¿no? Cómo hacemos las interacciones como si fuéramos engranes y pues vamos así como tic-tic funcionando o vamos ¡crac-crac! Descomponiéndonos, rompiéndonos las patitas de los engranes. Entonces, pues lo más grande, el ser social, luego se va comprimiendo a la familia. ¿Cómo es mi lugar en la sociedad? ¿Cómo es mi lugar en la familia? ¿Cómo es mi lugar en la pareja? Y entonces, voy a empezar a mencionar diferentes lugares para que tú te puedas mirar, ¿no? Que la actualización de esta semana sea darte cuenta cómo tú vives cada uno de tus lugares, ¿no? Entonces, sería mi lugar dentro de la sociedad, que es el más grande, ¿no? Entonces, socialmente, bueno, pues, ¿qué grupos sociales son donde yo frecuento? Incluso, ¿qué tipo de diversiones a mí me gusta ir? Y cuando voy a ese lugar, a ese grupo, ¿cómo me comporto? Eso va a ser definido por mi percepción de quién soy yo. Por ejemplo, yo estoy acá en Guadalajara. Entonces, nada más yo de pensar que voy a Guadalajara, ¡uy, guau! No, es fascinante. Y yo acá soy la prima, la sobrina, la tía. Ese es mi lugar. Y de acuerdo a mi percepción de esos lugares, funciona. No todos pensamos que la definición de tía, de sobrina, de prima, no es la misma para todos, ¿no? Y con cada uno de mis primos funciona diferente. Entonces, yo observo cómo soy prima con una, con otra, con otro, ¿no? Es diferente. Entonces, esto es lo más social, ¿no? Afuera. Luego, en el trabajo. En el trabajo, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Y el lugar lo que te va a definir es tu rol, tu responsabilidad, tu posición. ¿Cuál es tu función? Y si no está claro, por ejemplo, en una empresa, si no está claro el organigrama, las funciones, pues empiezan los caos, empieza el desorden. Y ahí empiezan los problemas, las enfermedades. Ándale que te contrataste para cierto rol, cierta función. Y empieza a pasar el tiempo y luego te ponen más chamba, más chamba y corrieron a menganito y ahora tú vas a hacerlo de menganito. Pero no te están pagando lo de menganito. Entonces, hay una responsabilidad extra. Uno, que no es tuyo porque no se contrató. El contrato no está establecido así. Y dos, porque no te están pagando. Entonces, si estás en este caso, bueno, ¿cómo quieres vivir esto, no? Me voy a regresar un poquito antes de seguir avanzando para dar el fundamento de por qué los humanos vivimos esto. Somos mamíferos, ¿no? Bueno, entonces, la manada tiene una función bien importante, bien importante. El grupo, la primera y la más básica es pertenencia. Aquí los compañeros que están viendo el fútbol, sabe a qué equipo le van, pero están prendidos, ¿no? Entonces, ya eligieron uno al que sí le van y uno al que no le van. Entonces, la gritería es como de, ¡ay, el grupo! ¡Gol! ¿No? Lo logramos, ¿no? Logramos cazar al mamut. Meten gol y la sensación es la misma arcaica de, cazamos al mamut, lo logramos, vamos a seguir vivos. Este, creo que a México le falta un partido, pero por puntajes y eso creo que, creo que hasta las playeras ya están de oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¡uh, qué mal! No lo logramos. No calificamos. Entonces, fíjense cómo aquí el lugar también ya va a definir valor. Esta pertenencia nos da un lugar. Está el jefe de la manada, el macho alfa, la hembra alfa y de ahí va bajando, va bajando, va bajando. Alfa, beta, omega. Y aquí hay algo muy importante. Esta sociedad que está caducando, por eso nos estamos actualizando. Entonces, yo creo que el fundamento de esta emisión. En esta sociedad, toda la onda, toda la onda, todo el propósito es VIP, alfa, líder. Hay escuelas que se dedican a crear líderes, ¿no? Y el eslogan es ese, vamos a... O sea, si tú metes aquí a tu hijo, lo vamos a entrenar para que sea un líder, un alfa. Entonces, nuestra psique tiene una comprensión de que lo importante es ser VIP para tener un buen lugar, para tener el mejor alimento, para tener la mejor comodidad, la mejor vida. Un alfa, un líder, si eres el líder, pues, ¿qué crees? Todos van a seguir tus instrucciones. Entonces, la vida va a ser como tú quieres, la vida tuya y la de los demás. Si tú eres azul, pues, dictas instrucciones azules, lidereas azul y todos te siguen en azul. ¿No te gusta el amarillo? Pues, que no entre el amarillo. Puro azul, puro azul, tantito rosa, verde, pero no quiero amarillo. Entonces, el juego, tú lo diriges y es a tu manera. Ese es un error de percepción que tiene el humano porque no se comprendió la biología. Esto fue por sobrevivencia. Entonces, así ha sido, ¿no? Todos quieren ser VIP, todos quieren ganar mucho dinero, todo lo mejor, dar instrucciones, ser el alfa para tener el dominio de los demás. Si no hubiera betas y si no hubiera omegas, a nadie le importa el alfa. El alfa no tendría propósito de existencia. Entonces, la confusión más grande es el propósito de un alfa o el propósito del lugar. Por ejemplo, el presidente de México, que si lo quieren, que si no lo quieren, que si hace bien, que si hace mal. Todos estos juicios de valor, todos estos juicios de valor es por la percepción de lo que tú quieres de un líder, de lo que tú esperas de un líder. Es tu percepción de un líder. Y si te vas a darte cuenta de esa percepción, lo que implica, lo que estás buscando, lo que estás necesitando de un líder, lo que te falta o lo que debería ser, viene de cómo has vivido el liderazgo en tu grupo primario que se llama familia, en tu infancia. Entonces, ahí puedes encontrar respuestas de lo que, o sea, tú le estás pidiendo a un presidente que haga lo que se hizo, que se repita, o lo que no se hizo en tu historia, en tu propia historia. De ahí viene un liderazgo. Si no te has puesto a analizarlo, ¿no? O si estás mucho en la queja. Si estás mucho en la queja, que lo tiene que hacer bien, que lo hace mal, ok, yo te invito a que te detengas y observes tu percepción, incluso que la escribas. Yo que creo que debería ser el presidente y la jefa de gobierno y todos estos, ¿no? Y los diputados y los senadores y todos aquellos. Mi jefe, ¿no? Y esa capacidad que tú estás pidiendo, mirar si tú la haces, o sea, si tú estás en alfa, si tú deseas ser alfa, hay gente que nace para ser alfa, dirigente, líder, porque es un propósito. Entonces, el gorila, el del lomo plateado, tiene la mejor genética. Por eso, físicamente, es un lomo plateado. No, no es porque fue a la universidad tal y trabajó mucho. No, no, no. Genéticamente, porta la capacidad y hasta se va a pelear. Antes podríamos decir, los hombres por eso pelean y se violentan. Ahora, humano masculinizado, humano masculinizado, hombre o mujer, humano masculinizado va a pelear el lugar. Humano feminizado, sumiso, deprimido, va a obedecer. Ya no vamos a decir hombres y mujeres, porque estamos haciendo este transitar al género humano, ya no femenino o masculino. Estamos transitando al género humano, a la especie, para poder entender. Ya no hay definición de roles. Entonces, si nos quedamos en definición de roles, tenemos confusiones internas. Todos juntos decidimos que la mujer trabajara, el hombre entrara en el hogar, en la paternidad, ya está. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo globalmente, colectivamente. Entonces, bueno, vamos a actualizarnos en los lugares, en las funciones y en los roles. Entonces, este gorila, el lomo plateado, tiene todo para hacerlo. Y entonces, es el que copula con el 95% de las hembras para generar esta mejoría de la especie, ¿no? Para mantenerla, porque aquí no hay mejoría. Como es el mismo, no hay mejoría. Se mantiene. Se mantiene lo que trae este macho. Entonces, lo importante de entender el lugar VIP o el líder, lo importante es que no es para que tengas el mejor coche, no es para que tengas la mejor casa, no es para que tengas mucho dinero, políticos, no es para que tengas el guau, todos me hacen caso. No, implica responsabilidad. Implica qué instrucciones, qué liderazgo y cómo se va a administrar este grupo. Familia, trabajo, grupo social, amistades. Eso implica responsabilidad. Porque como es el mejor, tiene más capacidad, tiene mayor responsabilidad. Entonces, si vemos la pirámide, entre más arriba sería cuestión de responsabilidad. Esa es la mejor actualización para la especie humana hoy. Regresar a retomar estas bases que nos harían funcionales como grupo, como grupo de humanos. Hasta me puse derecha, yo también. Me dio fuerza esto que estoy diciendo, me dio fuerza, lo sentí. ¿Por qué? Porque esa es mi visión, es mi visión. Tú tomas lo que quieres, porque a mí me gusta funcionar así. Entonces, ándale que vas bajando, está el alfa. El picudo para algo. ¿Por qué? Porque es el mejor músico, es el que mejor oído tiene. Entonces, ándale, el director de orquesta no solo es el que toca la flauta, ¿no? Ahí me está dando un calabrión. Entonces, el director de orquesta tiene el mejor oído para ver quién está fuera de sintonía. Para ver quién se sale de la melodía grupal, quién tiene, digamos, un error. Y decirle, mira, yo que soy el más capaz, a ver, te voy a acompañar para que aprendas y desarrolles tu cualidad. Tu cualidad violonchelo, tu cualidad tambores, tu cualidad piano. Porque el pianista aporta ese sonido, que no aporta el violín. Ahí están todos los betas. O los godines, o como les quieras llamar, los comunes y corrientes, ¿no? Que es mejor ser común y corriente que VIP, ¿eh? Cuando ya se vive en esta actualización, el mejor lugar es beta, diría yo. Lo mejor es ser beta que VIP. Porque VIP implica responsabilidad, ¿no? Imagínate en un servidor público. Servidor para el público. ¿Cuántos políticos, cuántos burócratas son servidores públicos? Hay confusión, ¿verdad? No se toma el puesto, el lugar con el rol y la función. O sí, o sí, ¿verdad? Los burócratas que me estén oyendo, que se den cuenta, si sienten que tienen poder, porque me pueden cerrar la ventanilla o me pueden decir, ven en tres meses por tu trámite. O son servidores públicos. Y a muchos esto les puede molestar y, la verdad, me daría gusto molestar a alguien porque tiene una confusión con su rol, su lugar, su función y su responsabilidad. Daría gusto. Entonces, bueno, así sería esto de entender cuál es la función del alfa. Les digo, en una orquesta, si es en una escuela, bueno, pues es un maestro. Porque tiene más sabiencia, tiene más conocimiento, pero además otra cosa. Manejo de grupo. Un líder tiene manejo de grupo, acompañamiento, ese es el liderazgo. No manipula, no es condicionamiento, sin condicionamiento, sin manipulaciones, sin chantajes. Porque si se utilizan estas herramientas, no hay liderazgo. Sorry, no hay liderazgo. Es cuento chino. No, yo soy descendiente china. Son historias, ¿no? Entonces, si quieres ser VIP, toma la responsabilidad de acompañar al grupo para hacer una mejoría, una buena organización. Esto que les decía yo, no esto, ¿no? Bueno, hay líderes que ponen a pelear a su gente, ¿no? A sus hijos. Otro grupo social es la familia, la corta y la expandida. Y, ¿y quién es el líder de tu familia? ¿A quién le haces caso? O tú eres el líder de la familia. Aparte de manipular, condicionar y todo esto, está el otro líder. El otro líder, el bueno, el buenísimo, ¿no? La madre Teresa de Calcuta o el buen samaritano. Yo los cuido a todos. Yo los nutro a todos. Yo les ayudo a todos. Yo les hago todo. Entonces, lo que vamos a tener es un líder de inútiles. Un lindo silencio. Un líder de inútiles que dice que yo ayudo, pero no. Yo discapacito, inutilizo a la gente, ¿no? Si soy este líder. Entonces, el líder permite que el otro lo haga, se equivoque, lo revisamos y que tome la responsabilidad de su error para que pueda aprender. Que apechugue el error para que pueda aprender. Si eres líder. Ay, bueno, yo lo hago. Ash. Y ese ash, aparte de que inutilizas, desvalorizas al otro. Porque el otro, ándale, que estamos en la casa. Y que le vas a enseñar a tus hijos a atender la cama. Así, súper básico. Ay, ya dejaste, no está la rayita. Y no la jalaste, no le metiste las cobijas. Siempre lo tengo que acabar haciendo yo. No. A mí no me gusta que metan la cobija abajo del colchón. ¿Qué tal? A mí no me gusta cómo tienden las camas en los hoteles. Lo primero que hago es jalar la cobija. Sacarlas. Entonces, es personal, ¿no? Empezar también a dejar que las personas del grupo, ¿cómo van a vivir su propia experiencia? Si las personas de tu grupo pueden existir a su manera, hacerlo a su manera. O todo tiene que ser como dijo el líder. Entonces ya tenemos autoritarismo. Ya no es autoridad, es autoritarismo. Es con violencia. ¿Qué tipo de violencia? ¿Pasiva o activa? Activa es el golpe, ¿no? Como sea el zape, coscorrón, el pellizco y aquello, ¿no? O la violencia como económica, ¿no? Y la otra, la pasiva, es más complicada porque son palabras, miradas, sonidos. Y si tú tuviste una infancia con violencia pasiva, lo que generalmente hacemos es repetirlo en la adultez para resolver. En la infancia no tenemos como el recurso de resolver, pues está el papá, la mamá y yo soy niña y pues me aguanto. Tengo que seguir instrucciones, soy niña y no me puedo salir a la calle a hacer la vida. Entonces se supone que en la adultez tengo ya recursos para salir a la vida y hacerlo yo. Ahí está la gritería otra vez, algo acaba de pasar en el fútbol. Es noticiero también aquí de fútbol. Por si estás en dos pantallas, ¿no? Y quieres saber qué pasa, acaba de pasar otra gritería. Entonces, bueno, estamos viendo liderazgos. También está la parte del beta, ¿no? Que es como la mayoría del, va bajando la pirámide y entonces hay jerarquías, hay jerarquías, ¿no? En una empresa sería director, gerencias, empleados que hacen ciertas cosas y a lo mejor intendencia que tiene otra responsable. Entonces, fíjense, una persona de intendencia es como si no tuviera valor. Sobre todo, fíjense qué importante, qué bonito esto para que empecemos como a acomodarnos. En países, en vías del desarrollo, que hemos hablado de esto, de que un individuo no se puede desarrollar porque está muy pegado a la familia, no se separa. En países de este tipo que ahí vamos con el muégano para todos lados, ¿no? A todos lados tenemos que ir con el jefe, con el todos, todos juntos ya. Y entonces, en países de este estilo, una persona que tiene trabajos de oficio o de limpieza, todo esto, es mal pagado, no es valorado. En países desarrollados, esto es valorado. Todo trabajo tiene valor, es apreciado y tiene su remuneración. Vean cómo no hemos logrado hacer ese desarrollo en nuestra psique, de valorar a la persona, a cualquier persona que está haciendo un trabajo. Y luego esos son los más difíciles, los menos, los que nadie quiere hacer y los peores pagados. Uy, acaban de gritar durísimo, durísimo, acaban de gritar. Entonces, tiene que ver con no desarrollar la psique para lograr valorar cada lugar que tiene la manada. Todo lugar en la manada es importante, toda función, todo rol y toda responsabilidad son necesarios en la manada, sino para que existe. ¿Para qué existe ese lugar? ¿Para qué existe esa función? Es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí es como para que te empieces a dar cuenta de todo esto. Entonces, esta es orden, jerarquía, pertenencia. Si tu pertenencia en este país, en el desarrollo, la tienes a través de un lugar que es de poco valor, date cuenta. Date cuenta porque entonces aquí viene, ya viene lo más importante que se va poniendo esto mejor. Tú quieres que la otra persona te valore, te dé un mejor sueldo, te mire, te reconozca y eso no va a suceder así. Entonces, en este país o en estas dificultades, en estas problemáticas, no es todo, ¿eh? Pero es una generalidad, es una generalidad, por eso lo menciono. Si no es tu caso, pues felicidades. Pero si es tu caso, en una desvalorización no me mira, no me reconoce, entonces el trabajo es personal. Si tienes un jefe que ya te empezó a reconocer, se muere, se va, perdiste el valor otra vez. Este tema de qué somos en la pareja. ¿Qué somos cuando una persona pregunta qué somos? No todas las personas preguntan. El que se está posicionando de alfa, o también le podemos llamar de derecha, nunca jamás pregunta qué somos. Nunca jamás pregunta qué somos. Lo sabe y lo actúa. La persona que está de subordinado, de izquierda, es el que pregunta qué somos. O quiere llegar a ser algo, porque no tiene lugar, porque no tiene identidad, y porque tiene que entender cómo va a funcionar. Yo estuve en este caso, y además fue muy interesante aprender de mi percepción de lo que es una amistad, un noviazgo, una pareja, un matrimonio. Y fue muy interesante hacer la pregunta, ¿qué somos? Y consciente, y repetir la pregunta. Primero inconsciente, y con sufrimiento. Y con un ideal a llegar, y con una expectativa de obtener algo del que somos, ¿no? Porque si somos esto, pues yo voy a obtener esto. Y si no somos, pues no lo obtengo, ¿no? Entonces, fue un transitar para ir entendiendo mi propia pregunta. Es la pregunta bien bonita, ¿qué somos? Y te dicen algo que no quieres, y pues nos enojamos, nos entristecemos, sufrimos. Sufrimos mucho. Entonces, cuando tú hagas esa pregunta, no tienes claridad. Tenemos un tejido que se llama mucosa rectal. Qué bonito, mucosa rectal. Los perros se huelen la mucosa rectal. Entonces, ya saben quién es el otro. Definen el lugar olfateando la mucosa rectal. Ya, ya me veo a los humanos, ¿verdad? Olfateándonos la mucosa rectal para ver quiénes somos. Entonces, bueno, dejamos de hacer ese ejercicio de olfateo. Ahora hasta nos perfumamos, ¿no? Queremos que los genitales nos vuelan a jardín de rosas y pues hay mucha confusión en quiénes somos. Entonces, lo importante, tenemos un control para acá en corteza territorial, ¿no? Para gestionar cómo vamos a hacer las conexiones y no estar así, ¿no? Entonces, hay gente que también le gusta seguir instrucciones. Es beta de nacimiento. Es súper importante tener betas. Si todos fuéramos líderes, ¿a quién le vamos a dar instrucciones? Digo yo que si se acaban los fans, se acaban las estrellas de rock. Si se acaban los feligreses, se acaba la onda de Dios. Si se acaba, no sé, el seguidor, se acaba el youtuber. Para que haya youtuber tiene que haber betas. Entonces, ¿el beta qué es? Y no me lo tomen a mal, ¿eh? Es necesario. El alfa tiene mayor responsabilidad, piensa todo el tiempo, está haciendo desarrollos todo el tiempo para mejorar al grupo. El beta no, el beta ejecuta, ejecuta, recibe instrucciones y ejecuta. Entonces, es la mayor fuerza laboral que tenemos. Por eso, la mayoría de la gente es beta. Y es una vida mucho más sencilla. Escuchar una instrucción, ejecutarla. La mayoría de los líderes, como el león, luego tienen mucho problema del corazón, ¿no? Ponen mucho el corazón. Están así, ¿no? Los machos alfa, con el pecho afuera. O las mujeres, las hembras alfa, pecho afuera, hombros atrás, así, ¿no? Entonces, usando mucho estos tejidos, mucho el pensamiento. Sea un buen líder o no, ¿eh? De todos modos, estamos ahí, haciendo estas cosas. Y el beta es como más la onda Godín, ¿no? Así como, es viernes, el cuerpo lo sabe, este, pues vamos al Reven, es fin de semana, me desconecto. Un líder nunca se desconecta, jamás. No hay vacaciones. Algunos ni toman vacaciones. Y si toman vacaciones, están observando, te ronan una llamadita, un algo, ¿no? Como yo aquí, de vacaciones, y yo aquí, ¿no? Yo vivo en todas las gamas. A mí me gusta, depende de dónde estoy, vivir todas las gamas. Esa es otra cosa. Aprender a vivir roles cuando te funciona. Cuando te funciona. Entonces, no estás fijo en un rol. Y también lo hacemos, pero a veces no te das cuenta. No es lo mismo cuando estás con tu jefe que cuando estás con tu subordinado. Pero darte cuenta es lo más importante, ¿no? ¿Y cómo lo hago yo? ¿Cómo estoy funcionalizando? Entonces, ser beta tiene menor responsabilidad, tiene mayor capacidad de disfrute. Es una vida más tranquila y normal porque es como mayor estabilidad, ¿no? La pirámide en el centro es más buena onda, ¿no? Y abajo estarían los omega, los últimos, la cola. Si yo hablo de una manada de elefantes, de una manada de lobos, están al final. Y de alguna manera el servicio, la utilidad que tienen es ser la primera presa del depredador. Hay un programa, ¿no? Hay un programa, ¿no? Que se llama el jugador más débil, creo que se llamaba. Es el elemento más débil. Entonces, esa es su función, ser débil. Entonces, nosotros queremos que todos seamos iguales, que no haya debilidad, todos fuertes, todos bien. La debilidad es una función importante en la vida y tener gente con menos capacidad tiene un rol. Y a veces el rol es para sensibilizar, para mostrarle al otro que no todo se logra, no todo se puede y puedes continuar vivo. Ser la presa de los depredadores. Una vez atendí a una señora, me decía, tengo muy mala suerte, me engañan, me mienten, me roban. Era el elemento más débil. ¿Por qué? Porque no observaba lo que hacía ella misma. Por ejemplo, dejaba su camioneta con el vidrio abajo, la bolsa abierta. Entraba a la tienda más peligrosa, porque así me lo dijo, ¿no? Es la calle más peligrosa de donde vivo yo. Es peligroso, pero esta es la calle más peligrosa. Sabiendo eso, teniendo esa información y se mueve dejando la ventana abierta, la bolsa abierta. Un depredador se dedica a ser depredador. Se habilita en ser depredador. Es su función. Los depredadores y los carnívoros, los líderes, mantienen a los beta en equilibrio. Ponle los conejos, los ciervos. Porque si los beta se desarrollan demasiado, se comen todo. Se comen todo. La función del depredador y la función del carnívoro es importante porque generan equilibrio en el ecosistema. El depredador, como el carnívoro, siempre está vigilando y mirando quién es el elemento débil, porque es más fácil. Es mucho más fácil comérselo. Entonces, así como nacen líderes, alfas, nacen omegas, porque hay una función que permite que el beta se desarrolle. Y tal vez pienses que esto es cruel. Pues yo te invito a que te actualices y te enteres que en la naturaleza no hay moral, no hay moral. Hay equilibrio para que el ecosistema y la vida continúen. Nosotros hacemos esos aportes de filosofía, de moral. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ir a la base, que tú te definas quién eres, cómo lo haces, cuál es tu responsabilidad y puedas funcionar mejor. Y que si no te gusta tu rol en la cadena alimenticia, pues lo cambies, practiques, vayas a experimentar y te definas. O en cada situación, en cada grupo, ¿no? Entonces, fíjense, cuando una persona no sabe qué es y no sabe qué somos con respecto a otro y al grupo, no puede decidir, le es difícil tomar decisiones. Está confundido, está en una confusión muy grande. Entonces, mejor no toma decisiones. No sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe a qué posición pertenece, no tiene claridad en la responsabilidad que le toca. Por eso, se queda así como, ¿qué hago? En pausa. O va poco a poquito, o no va, ¿no? Entonces, para mí fue un ejercicio muy bonito, por ejemplo, estar con una persona y fue fabuloso. Lo que yo pensaba que era amistad, totalmente diferente para la otra persona. Lo que yo pensaba que era noviazgo, totalmente diferente para la otra persona. Lo que yo viví como matrimonio y las definiciones que yo tenía como matrimonio, totalmente para la otra persona, diferente. Fue fascinante decir, ¡guau! Entonces, hay que platicar, ¿no? ¿Qué es tu definición? Y cuando vas a un trabajo también, ¿y cuáles van a ser mis funciones? Y póngamelas por escrito. Yo alguna vez trabajé en una escuela y de repente empezaba a ser cada vez más común que si llevábamos las bancas al jardín. Entonces, yo en una junta dije, yo me contraté como maestra, no como cargadora de muebles. Y decía, al rato voy a pintar paredes, ¿no? Porque sobró tiempo, o por lo que sea. Entonces, cuando yo tengo definido y claro quién soy, voy a actuar así. Voy a ser capaz de tomar decisiones o decir, esto no me funciona. Y siempre los contratos se pueden romper, las promesas se pueden romper y nos podemos volver a definir. Lo importante es que tú te definas a ti cómo estás queriendo hacer tu rol, tu función, tu lugar. Porque la vida en sí tiene orden, tiene jerarquía, es sistémica. Y nosotros los humanos nos dedicamos a romper estos órdenes, estas sistémicas. Estamos más viendo qué hace el otro, qué es lo que hago yo, por qué no me funciona. Por qué no me gusta cómo lo hace el otro, por qué me duele, me afecta, me pica, me punza. Y la verdad es que cada persona está en su desarrollo. En las empresas a veces es un poquito más fácil porque no hay este vínculo emocional. Es un vínculo laboral. Bueno, me voy a otro trabajo, adiós, ¿no? Pero tus vínculos familiares, pues no se rompen, son constantes. Sin embargo, de lo familiar, de lo conocido, ¿qué puedo dejar? ¿A qué familiar ya puedo dejar? Porque pues nomás no, no funcionamos. No tomas su responsabilidad. O yo no quiero tomar mi responsabilidad y vamos a empezar a hacer esto. Bueno, si tú quieres empezar a salir de estas situaciones, ¿no? Cuando uno se vuelve más consciente de estas situaciones, yo digo que adquirimos conciencia. Y la conciencia siempre, siempre, siempre es incluyente. La conciencia es incluyente porque la conciencia incluye a todos, al violador, al asesino. Tal vez tu religión no, pero la conciencia sí, si no, no existirían. Y en la naturaleza hay asesinos, hay carroñeros y hay depredadores, ¿no? La conciencia siempre comprende más y abarca más. Se expande ese incluyente. Entonces yo les digo, hay unas frases muy lindas que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Es una conciencia que se quedó así, en esta limitante, en este límite, ¿no? Y dice, ve a otro diferente, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible? No es posible. ¿Cómo es posible? Es que no entiendo. Es verdad, no entiendes. Y no te cabe. No te cabe. Entonces te impacta. Entonces estás así, ¿cómo es posible? Cuando te sale una frase de esas, pues es que tu conciencia, aparte que está en una limitante en ese tema, es como darme cuenta que podría ampliarme. Entonces es la ampliación. Para mí eso es la ampliación de conciencia. En esta onda de la espiritualidad y todo esto, como ser bueno y no, 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 no. A mí no, eso no me funciona. Sino decir, esto que yo no hago, no conozco, esta percepción diferente a la mía, existe. No me funciona, está bueno, pero existe. Entonces ahí, ¡puc! Se amplía, ¡puc! Hay una ampliación. Existe. No tengo que jugar con eso. No tengo que ser eso, pero existe. Entonces tienes a tus familiares. ¿Qué es honesto? ¿Qué no sé qué? Está la constante. Vives con esa persona y te impacta todos los días. Te vas a enfermar. Vas a empezar a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque tu psique no lo soporta y el que soporta la experiencia es tu cuerpo. Y a eso se le va a llamar síntoma y a eso ustedes le llaman enfermedad. Como tú sí que no lo logras, se impacta, no lo quieres aceptar, que es así, es una realidad, lo hace tu cuerpo. Entonces, como la invitación es como más que ir a ver a los demás cómo lo hacen, primero yo. Estoy definida en mis roles. ¿Cómo defino yo un rol de hija? ¿Qué hace una hija? Luego dicen, es que es la hija mayor, es el hijo mayor. ¿Y eso qué? ¿Dónde dice que el primogénito, bla, 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 bla? Hubo un tiempo que el primogénito era entregado a la iglesia. ¿Qué? Secuestros, digo yo. ¿La primogénita se quedaba a cuidar a papá y a mamá? Secuestros. ¿Cuánta gente tuvo hijos para hacer cuidado, para ayudar en el trabajo y todo eso? Fue una parte del transitar de la especie humana. Si tú sigues ahí, bueno, sigues en esa época. ¿Quieres salir? ¿Quieres ampliarte? ¿En la conciencia? ¿Quieres hacerlo diferente? ¿Quieres seguir siendo esclavo, sometido? ¿Todo bien? Todo muy bien. Porque los esclavos tienen una función. Trabajar y no ganar nada. Ya está. En los animales hay simbiosis, ¿no? También hay parásitos. Entonces existe la función parásito. ¿Cuál es tu lugar? ¿El parásito o el que hospeda? Nada más irte dando cuenta. Si te gusta, pues todo bien. Si no te gusta, ir reconociendo cómo lo haces, cómo lo hace el otro, cómo puedes a lo mejor vivir miedo, incapacidad, desvalorización. Ahora hay otra parte, gente que ni siquiera tiene lugar. No tiene lugar ni de esclavo, ni de parásito, ni de nada. Nada así. No tiene lugar. Ahorita tenemos mucho homeless, gente sin hogar. Está sucediendo mucho. Los migrantes, pues, dejaron todo, ¿no? Hay dos formas. El migrante va con todo para tener un nuevo lugar, con todo, con la vida. Muchos pierden la vida. Y están los excluidos, los que se sacaron, la familia sacó a alguien. Y tan fácil, ¿no? Es que era el tío borracho, ya nos caía gordos de todos. Una tras otra, fiesta tras fiesta, se ponía mala copa, le pegaba a mi tía, le gritaba al hermano, jalaba al sobrino, se desvestía, qué sé yo. O igual, no era el borracho, pero era mi tía la amargada. Era mi tía la amargada y siempre nos criticaba a todos. Entonces, mejor le dejamos de hablar. Hay una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad en el que excluye y en el que se excluye. con la borrachera, con la amargura, con lo que sea. Ir a observar que elegí perder mi lugar. O personas como yo, que decidimos o somos, somos como esta famosa oveja negra, el rarito, desde la astrología sería muy como Lilith, una Lilith muy fuerte, y nos auto excluimos. Y tiene un propósito, ampliar al sistema. Yo soy una persona que siempre fui así. Entonces, yo solita me he auto excluido muchas veces de mi sistema familiar. Entonces, me auto excluyo, me salgo y he tenido, ahora lo tengo mucho más claro. Esto es importante para los que se auto excluyen porque hay un sentimiento de pérdida del sistema y pierdes la fuerza, la protección, todo lo que te da el sistema. Entonces, nos auto excluimos y vamos afuera a ver otras formas diferentes, a conocer algo nuevo, a ampliarnos, hacerlo diferente. Estamos en el mes agitario ahorita, ¿no? Es eso, vamos a lo extranjero, a lo foráneo, lo familiar es lo conocido y fuera de lo familiar o de lo conocido, lo familiarizado porque se repite, se repite, se repite. Entonces, voy a lo extranjero, a una idea nueva, una cultura nueva, una forma nueva, una persona diferente y te vas a lo sagitariano, te vistes, avientas una flecha más alta y te amplías. Entonces, ahorita estamos en este mes sagitario, inició con una bellísima luna nueva, después de tanta energía escorpio, ¿no? Todo anquilosado ahí. Entonces, se abrió esta oportunidad. En mi familia, aquí me han acogido bellísimo, bellísimo, mis primas, mi tía, tuve la oportunidad de ver también a mi primo, hace mucho que no lo veía y platicar precioso con ellos, con su familia. Entonces, fui algo más. con mis primas, me estoy llevando, yo digo que son funciones, apps, ¿no? De toda esa profundidad de la semana pasada, de la despedida con mi hija. Bueno, pues ahorita, tuve aquí risoterapia, ¿verdad? Muy linda. Es fabulosa la risoterapia en mi familia. Acá somos muy simplones y somos muy alegres, nos reímos de todo, nomás, nomás de vernos, nos reímos. Y agarramos un tema y nos reímos, ¿no? Entonces, este, me ayudó muchísimo este, esta emisión, yo se la quiero dedicar mucho a mis primas, a mis primos en general, a mi tía. Me voy con el corazón lleno, al ratito ya me voy a Querétaro, pero aprendí mucho, aprendí mucho. Yo soy una persona con tendencia a la depresión, depresiva. Y ahora, agarré el modito. O sí, dos días de depresión y luego, movimiento. Movimiento. Me sigo dando los espacios del dolor, de lo que ustedes quieran, del dolor, pero ya no quedarme en el sufrimiento. ¿Cuál es mi lugar? Ser la mamá y entrar en el nido vacío y entrar en ese funcionamiento. Entonces, naturalmente, estoy teniendo mi luto, estoy viviendo todo esto y estoy adquiriendo un nuevo lugar, una nueva función y una nueva responsabilidad. Como les decía, la mujer sabia, la mujer que guarda silencio porque no le está diciendo al hijo, al subordinado qué hacer. eso se hace cuando el niño está chiquito, se acompaña. A una mujer, ¿yo qué le voy a decir? Le estorbo. Le estorbo, la inutilizo. Claro que va a pasar miles de cosas que, bueno, se va a capacitar en la vida. Entonces, pues, para nosotros es muy importante el lugar. si no tienes lugar, nadie te lo va a dar. Nadie, nadie te va a dar el lugar. Es que no me dio mi lugar. Es una frase muy conocida. No, es que no me dio mi lugar. Qué bueno, me da mucho gusto. Porque es una experiencia para que tú aprendas a darte el lugar. Para nosotros aprender, cuando nos damos lugar, nos damos valor. Yo me hago el lugar porque yo sé lo que necesito. Porque yo sé lo que quiero. Porque yo sé lo que me hace falta. Y me voy a capacitar en eso. Primero tuve una mamá y un papá que me daban un lugar y me cuidaban. Entonces, crecer es aprender a darnos ese lugar. Y permitir que el otro se dé el lugar que quiera. Alfa, beta, omega. Ser el más débil. Es, da miedo. Si yo digo, esto siento que da miedo, ¿no? Cuando lo digo, da miedo. El más débil que lo va a agarrar el depredador. O desarrolla capacidad, tal cual. Mi hija ya anda en el metro allá y ya la anduvo persiguiendo. Le gritaban hindú y la andaban persiguiendo y desarrolló habilidad ya en su primera semana. Así es esto. No, no porque se fue a un país desarrollado. si es diferente, si es diferente. Pero sigue habiendo humanos y sigue habiendo estos roles. ¿Cómo se vivió la experiencia? ¿Fue diferente? Sí, totalmente. Pero ella se tiene que dar un lugar de seguridad. Va a un territorio nuevo y se tiene que dar un lugar de seguridad. Tú haces eso, te das seguridad, te das protección o alguien te la tiene que dar. Te das libertad, puedes tomar decisiones. Si hay un área de tu vida donde no puedes tomar decisiones, no tienes claro cómo funciona tu lugar, cuál es tu rol y cuál es tu responsabilidad. Como esto es así, esto es así, o sea, estás en un lugar, vas a otro, sales a la calle, ya cambió el ambiente. Si estás con un desconocido, ¿cómo funcionamos? Depende el ambiente. Si vas al trabajo, ¿cómo funcionas? Si estás con determinada persona de la familia, ¿cuál es tu lugar? Y la idea de ser madre, padre, hija, hijo, sigues en la edad media, todo bien. Sigues como agua para chocolate, todo bien. ¿Quieres seguir ahí o te quieres cambiar de rol, de función? Simplemente le puedo avisar a los demás, ya se acabó. Ya dejé de hacer de esto, ya no lo voy a hacer. Y se van a enojar contigo. Tal vez mucha gente te deje de hablar. La relación no era de amor, era de sometimiento o de obtengo algo de ti. ¿no? Este, no sé en qué tiempo voy. Ah, miren, ya se nos acabó el tiempo. O ya se me acabó el tiempo a mí. Entonces, bueno, actualizarte, humano, actualízate. actualízate ¿cómo? Dándote un tiempo para lo difícil que tengas en la vida. Las relaciones difíciles que tengas en la vida, cuál es tu rol, tu función, tu responsabilidad. Esto es tu lugar en la vida. Y cuando tú te haces tu lugar, todo cambia. Y, poco a poquito, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, poco a poquito. No es de un día para otro. Poco a poquito, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, me da mucho gusto saludarles. Nos vemos, ah, rápidamente. Yo hoy me despido de Conciencia Holística. Mi profundo agradecimiento, mi profundo agradecimiento a Zahid. Te mando un abrazo, Zahid, y de verdad, mi profundo agradecimiento. Hoy es mi última emisión aquí en Conciencia Holística y quiero agradecer mucho, mucho, mucho a Conciencia Holística porque me aperturó esta experiencia de la vida. Gracias a Zahid, yo estoy aquí porque me aventó, me dio la patada y infinitamente agradecida contigo. A Gaby, que es la productora, muchísimas gracias. La siguiente semana no sé dónde voy a estar, ahí les aviso. Ni siquiera lo he pensado, estoy muy tranqui, no va a tener producción. A ver cómo sale, a ver, voy a cambiar de lugar. Tomé la decisión, voy a cambiar de lugar. Entonces, nos vemos miércoles a la una no sé dónde. Muchísimas gracias, muy agradecida por este espacio, por este lugar que me brindaron. Muchísimas gracias de todo corazón. Entonces, pues, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Chau. 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 Chau.